En la estación Santiago Hueras de Maipú Fue donde luna y sol se fueron a juntar Por dicha sombra al cielo se le fue el azul En caminados hacia el parque forestal Y juntos se posaron sobre el pasto al fin Hablaron sin el tiempo como observador La luna le contó de noche de satín Y el sol le habló sobre su viaje sin motor Dos horas basta para enamorar No existe el imposible Tampoco importa cuán lejos estén Ni año ni distancia ni el lugar Y así se hizo oscuro en el forestal Sentado frente a frente a veces sin hablar Entre silencios no hubo incomodidad Y ahí supieron que ahí debían estar La piedra cruza el cielo y el azar Dos horas bastan para enamorar Si existe el imposible Y no hay viva que pueda separar Y no hay viva que pueda separar 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 No hay fugaz, no hay fugaz, no hay fugaz, ni el lugar, ni el lugar, ni el lugar No hay fugaz No hay fugaz